los auris gente yo estoy acostumbrado porque en mi casa yo soy de chusmear cuando está hablando mi mamá y yo juego en mi casa así y ahora no me doy cuenta y me lo pongo así pero es por chusma no me juzgue mi hermana puede confirmar que yo me pongo a chusmear pero si les molesta si les molesta me lo pongo bien